¿Qué vais a hacer este fin de semana? Yo no lo tengo muy claro todavía. Yo me voy a las fiestas de mi pueblo. ¿Te vienes? En la peña hemos acabado con los platos y cubiertos de usar y tirar. Compramos envases retornables y a granel. En la orquesta usamos vasos reutilizables y cuando te vas puedes devolverlo o llevártelo de recuerdo. ¿Por qué no te vienes conmigo? Tengo pensado irme a conocer los espacios naturales protegidos de nuestra comunidad. Tenemos lugares muy cerca de nosotros que no conocemos. No sé si iremos en coche compartido, en tren o en autobús. Lo que sí es seguro es que nos llevaremos las bicis para movernos por allí. He encontrado un alojamiento con certificación sostenible. Además, en estas fechas hay un montón de ferias de artesanía con cosas chulísimas y únicas. Y se come genial porque los productos son locales. Yo voy a participar en iniciativas ambientales. Hay mucho por hacer. Me habéis dado ideas buenísimas. Me apunto a todo. Seguro que con estos planes todos ganamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!